Y tenemos más canciones como esta canción La producción mirando al corazón Para lo más hermoso de este mundo ¡Las mujeres! 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 Episode 5 ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Y je te escucha dice, ¡Sí! Este que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Que solo yo Es el lomo, soy yo Porque nadie conmigo Y solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Que ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Con todos ustedes Amor Oh, oh, oh Gracias Y tenemos muchísimo más para todos ustedes Gracias Altyazı M.K. Gracias.